126 días cuentan desde el inicio de la agresión militar de Israel contra el pueblo palestino, pueblo que hoy fue honrado por la alcaldía de Managua al cambiar el nombre de un tramo de 2.8 kilómetros de la dupla norte, la que a partir de hoy se llama Pista Gaza. Siendo de relevancia para este municipio nombrarla como Pista Gaza, en reconocimiento a la lucha histórica que libran las familias palestinas desde más de 75 años. La alcaldesa Reina Rueda expresó que este acto es parte de la solidaridad entre ambas naciones, un reconocimiento más del acompañamiento de Nicaragua en esta causa justa. Nuestro país Nicaragua y el hermano pueblo palestino somos hermanos, nos une un vínculo histórico y hoy en este acto solemne, un acto lleno de amor, de cariño y solidaridad, de acompañamiento a este pueblo luchador. El encargado de negocios de la embajada entregó un obsequio a niños del coro Marina Cárdenas, asegurando que ven esos niños a los niños de su patria. Palestina llora al menos 12.000 niños asesinados, entre los más de 26.000 muertos ante las armas de Israel. Por eso salió este toque, para demostrar el cariño hacia estos niños de Nicaragua, que son iguales, que los amamos como nuestros niños. En los próximos días se inaugurará el Parque Palestina, el que queda sobre la misma pista, detrás del reparto San Antonio o al costado noroeste del polideportivo Alexis Arguello. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!